Hoy les voy a enseñar a elaborar un ensayo. Empecemos por definir ensayo. Un ensayo es un tipo de texto en el que brevemente se analiza, se interpreta o se evalúa un tema. Pero, ¿cómo hacemos para que el ensayo quede perfecto? Lo primero que debemos hacer es una buena investigación, sea del tema que sea. En ocasiones un profesor o una profesora nos deja el tema libre. Hagan un ensayo con tema libre. Probablemente lo que el profesor quiere ver ahí es la redacción, si usted sabe que es un ensayo. Lo segundo es que si a usted le dan el tema, trate de no ampliarlo. Si usted va a hacer un ensayo sobre el amor, no acaba nunca. Entonces hay que tratar de delimitar el tema para que usted no se vaya a perder entre las ramas al escribir. En ese caso más bien el amor por la familia, el amor por los animales y no intentar hablar de un tema complejo y amplio del que no vamos a salir nunca. Veamos cuáles son las partes del ensayo. Es muy sencillo. Un ensayo tiene introducción, desarrollo y conclusión. Esto no quiere decir que un ensayo solamente tenga tres párrafos. No. La introducción puede tener dos, tres, cuatro, cinco párrafos. Lo mismo pasa con el desarrollo y lo mismo pasa con la conclusión. Pero lo que sí hay que tener claro es cómo se elabora la introducción, cómo se redacta el desarrollo y cómo se debe concluir este texto. Empecemos por la introducción. La introducción generalmente es corta, pero todo depende de la envergadura de nuestro escrito. Algunas necesitarán una extensión remarcable, otras no. Su función es introducir al lector en el tema que trataremos y si es necesario ponerlo al tanto de lo que se ha dicho del tema hasta el momento. En ella se presenta la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis es la idea que buscamos realizar, esclarecer o sustentar a lo largo de nuestro ensayo y alrededor de ello se desarrollará el cuerpo del texto. Es en sí la semilla de la que nace el ensayo. Es lo primero que hay que dominar para saber cómo hacer un ensayo. En la introducción usted debe tener claro lo siguiente. Primero, usted debe describir el tema. Lo segundo que debe tener en cuenta es la descripción del contexto social y cultural. En la introducción también es muy importante que usted mencione el objetivo de ese ensayo. No es necesario mencionar la palabra objetivo. Simplemente el párrafo usted lo va a redactar a manera de objetivo. Y en la introducción también debe ir los antecedentes de la investigación. Usted no es el único que ha hablado de ese tema. Entonces, si usted puede investigar acerca de qué otros autores han hablado de este tema y cítelo ahí. Porque es muy importante que se sepa, bueno, hay más gente preocupada por este tema. Y entonces esto le da refuerzo o le da mayor peso a su ensayo. Recuerden que hasta el momento estamos hablando de la introducción. Ahora vamos a hablar del desarrollo de un ensayo. El desarrollo es el cuerpo del ensayo. Abarca la mayor parte del texto. Y en él se exponen los argumentos que aclaran y sustentan nuestra hipótesis. Aquí, si el ensayo requiere de un rigor académico, se insertará el aparato crítico. Como citas, notas y referencias. Necesario para que nuestros argumentos sean sólidos. Como dijimos anteriormente, el ensayo debe tener un peso. El del criterio. Que lo que usted va a decir esté fundamental. En el desarrollo es muy, muy, muy importante esto. Y por eso habla de aparato crítico. Es decir, yo lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Es que eso está sucediendo. Por eso es que esta persona también habló de esto. Por eso es que existen investigaciones sobre este tema también. Entonces, en el desarrollo, usted puede empezar a nombrar qué ha investigado, a quién le preguntó, o si hizo encuestas, o si necesitó graficar o tabular algunos valores, etc. Para que eso le vaya dando peso a esa conclusión a la que usted va a llegar del ensayo. Y el final del ensayo es la conclusión. La conclusión es la parte final del ensayo. En ella podemos hacer una recapitulación de las principales líneas argumentativas, siguiendo una línea desde la hipótesis y terminar dando nuestro punto de vista o resolución final del tema. Entonces, nos podemos dar cuenta que la conclusión consta de dos partes. Una es la recapitulación de las ideas o hipótesis que mencioné anteriormente, como un breve resumen. Y la segunda es la reflexión de las ideas o los puntos de vista de las ideas que usted quiere dejar. Usted como ensayista, el ensayo es suyo. Usted puede hacer su propia conclusión porque usted es el ensayista en ese caso. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección.